Bueno, compa Fermín, alista a su gente y prepara los quesos, ahí los paran en San Francisco, compa. De Culiacán a Tijuana, alguien hacía una llamada, algo de estar la decía, es pura clave privada, es que estos van en camino, llegan por la madrugada. No quiero ningún problema, me he preparado a tu gente, manda los pa' San Francisco, pero en calidad urgente, porque son para una fiesta, de un gallito sinaloense. Otro día, muy de mañana, como le habían indicado, en un trailer de tomates, los pesos habían llegado, y en una Chevy del año, los mismos fueron clavados. Ya en camino a tu destino, señores, escucha un ruido, retumba el eco en el cerro. Que si se acerca el boludo, ya se oyen ladrar los perros, escondan muy bien la hierba, y protejan su dinero. Llegó el sacudo, boludo, pero se llevó sorpresa, bajaron los federales, cargando sus metralletas, pero no encontraron nada. Toma las casas, escuetas. Y no que no, coman permiso, Lano. Toma las casas, escuetas, compa. Las libretas son mi vida, y nunca he ido ni a la escuela, con las cordeadas se quitan, hasta el dolor de las muelas, y con las colitas verdes, la gente dice que vuela. El 454, es el número de ellas, son de diferente precio, igual no puedo venderlas, porque aquí donde no llueve, y el polvo tapa la hierba. Yo no contento al gobierno, por más que yo le doy vueltas, tiene buena educación, también que se muy despierta, entonces, ¿por qué me buscas? Porque vendo mis libretas. Ya le va, un bonito saludo, a Los Ángeles, California, para mi gran compa y bandido. ¡Sinadio! Escogieron una hora, iban a hacer unas trampas, es de esa gente tranquila, que no ocupa ni las armas, nada más doce lunares, a esa hora sonaba. Subieron unas cervezas, una bolsita a escondidas, era buena vitamina, porque ellos no se dormían, y subieron los costales, que a la ciudad bajarían. Tenían un buen cotorreo, de lejos se divisaban, estaban jalando la banda, varios artistas cantaban, pero aquello no era todo, lo que esa gente jalaba. ¿Dónde se los recorrían, de punta a punta el lugar? Aparte de las bebidas, ofrecian algo de más, quiere usted tu olvido blanco, o que desea usted aspirar. Si tiene algo que vender, en el pantano lo que amó, la mayoría puro güirí, otro rapidez usamos, sin olvidar caldos de hongo, y los trimos enrollamos. Y un bonito saludo, para mi compa Silvano Martín, de Merecitos, Tular, en California, compa. Cuando escucho la voz de trueno, la orden estaba dada, se tapaleó aquel imperio, de Juárez hasta Tijuana, yo no me voy al presidio, volviendo mi vida muy cara. Hay veces que ya se saben, que andan nadando en dos aguas, dos dólares por billones, esta es mi mejor carnada, y al que quiera traicionarme, y con su muerte lo para. Dicen que el SBI, junto con los de la DEA, me buscan por todas partes, es que por mar y por tierra, a mí busquenme en el cielo, volando en mis avionetas. No me empétate de muerto, a mí no van a asustarme, tengo marcado el destino, en la muerte o en la cárcel, en caso que eso suceda, los gringos van a extrañarme. A la vida en las alturas, ya le han cortado su duelo, el nido ha quedado solo, dijo el amo en los cielos, si quieren morir quemados, échele más leña al fuego.